¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mi youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre, como todos los viernes, las mutaciones que vamos a poner y esta es de cada año para mí es unos vídeos muy interesantes de verdad que nos puede ayudar muchísimo a los aviarios y estamos abandonados y quiero hacer la tabla de cruces para que ustedes lo veáis la gente más amatema experimentar que tenga un parillo en su casa pues esto es normal no le interesa pero me gusta mostraros que es la mutación marfil vamos a empezar por ahí que es lo más importante que ya está escrito vale pues es una mutación que aclara el hipocromo y la estructura de la piel y tiene una piel más más suave para que nos entendamos más suave y es terciopelada se utiliza mucho para la calidad de plumas yo lo hago mucho en mi aviario por la calidad de plumas para que lo sepáis y me va bastante bien es de cruce me va todo yo lo hago mucho yo trabajo mucho en marfil la verdad muchos portadores porque me salen muy buenos paro la verdad una calidad de plumas que vamos a seguir los ejemplos mira señores ahí tenéis un amarillo marfil vale no vamos marfil para los de pa y mira voy a ponerle un canario normal amarillo para que veáis cómo va perdiendo el hipocromo poquito a poco lo podéis ver que va perdiendo el hipo este de los rojos a la blanca o de los rojos lo bueno la marfil a la un hipocromo normal para que veáis cómo está clara normalmente yo lo utilizo mucho sabe anaranjado vale yo lo tengo en mi aviario mucho lo podéis ver lo que es la mutación marfil roja la blanca marfil y rojo nevada vamos a empezar la tabla de cruces mira señores vamos a empezar más o marfil por hembra marfil todos los empleados de marfiles macho y hembra todo 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 es todo para que lo sepáis para que para que lo para que es una obviedad todo vale vamos a empezar por ahí vamos a empezar otro el segundo caso macho marfil por como es por hembra no marfil que nos da los machos portadores marfiles y la hembra marfil vale que lo sepáis esto es el segundo cruz vamos a empezar con el tercero vale os voy a enseñar los cinco casos macho normal o no no marfil vale con hembra marfil que nos da los machos pasan a hacer portadores de marfiles y la hembra no sale normal que la hembra no salen no no marfil la hembra obviamente no aporta o lo vuelvo a repetir la hembra o lo es o no lo es pero no aportan sólo aportan los machos vale vamos a empezar a otro más soportado el marfil que esté el cruce que más me gustó por el marfil que más no sale más o marfiles o los más soportadores de marfiles y la hembra marfil y la o normales pero este para mí es uno de los cruces que me gusta más vamos a ver el último caso machos portadores marfiles con hembra no marfil que no da más o normal este cruce no me gusta nada más soportadores marfiles que no se sabe porque no se sabe y la hembra marfil y lo es o no lo es este cruce no lo recomiendo que no lo recomiendo vale ha sido un pedazo las semanas haciendo algunos cruces por ahí explicando las mutaciones viendo la de esto si os ha gustado por favor pido darle a like espero que os guste estos pequeños vídeos muy cortitos muy para mí muy muy bien porque me gusta lo que voy diciendo y haciendo y ya está ahí vamos a seguir todos los bienes y muchísimas gracias ya sabéis tener la tienda el canario puntocom la tienda de confianza no cerramos en el mes de agosto estamos abiertos además tenéis ahora mismo lo estoy grabando y tenemos pensé de clientes muchísimas gracias gracias por ser el número uno y hasta otro amigo los canarios está otro vídeo un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego